¡Hola! Yo soy Prilla. ¡No te ve tu cara! ¡No te ve el cuello! Hoy nuestra ruta fue toda universitaria, con destino al Parque Sin Chirroca. Y cuando nos dirigíamos al parque, pudimos pasar por el Mall de Comas y el Mercado Unicachi. ¡Allá nos vemos! Acabamos de llegar con Prilla y estamos preparadas para poder cruzar el Parque Sin Chirroca se encuentra en la avenida Jamaica, en la cuadra 244. Y pueden venir por la universitaria o también por la Tupac. Así que allá vamos con Prilla a hacer nuestro Piggy. ¡Wow! ¡El inflable más grande! ¡Esa fue mi expresión! ¡Y no llevé mucha plata! ¡Sigamos con el video! Los adultos cuesta de 13 años a 59 años 4 soles. Los niños pagan de 5 a 12 años 1 soles. Y esas tarifas son de domingos y feriados. Acá tenemos una tarifa ya. La otra tarifa es de lunes a sábado. Los adultos pagan 3 soles ya. Y los niños pagan 1 soles. Y personas mayores de 60 años no pagan. Así que vamos a seguir esperando aquí. Las mascotas solamente pueden ingresar los días jueves. Bueno, seguimos esperando aquí con Prilla. Hace bastante sol. Así que cuando lleguemos a Prilla le vamos a cambiar la ropita para que se sienta más cómoda y pueda jugar y saltar y todo lo demás. ¡Listo! Ingresamos al parque Sinchirroca del distrito de Comas. Ahí está Prilla. Prilla se convirtió en un loro. Así que estamos aquí con Prilla. Allá ven la cancha de ping-pong. Y ahorita vamos a buscar un lugar para poder hacer nuestro picnic. Y luego pues vamos a proceder a cambiar a Prilla. para poder jugar, saltar y hacer todo lo que tenemos que hacer hoy y pasar la Refuri Funfai con Prilla. Después de mucho tiempo volvemos al parque Sinchirroca. Así que vamos a pasar la Refuri Funfai. Y allá al fondo está lo que es el inflable. Pero primero vamos a ir antes de hacer nuestro picnic. Quiero ir a los servicios higiénicos para lavarnos al baño. como para lavarnos las manos como buenas nenas. Y cambiarnos, cambiar la Prilla pues esa ropa para ponerle una ropa más ligerita, ¿no? Así que allá vamos. Y allá está el inflable, allá está el inflable. Ojalá que podamos ingresar. Allá vamos. A la entrada nomás hay unos servicios higiénicos. Así que vamos a ingresar. Ahí está. Estamos aquí. Pero aquí debe ser el ingreso, ¿no? ¡Ay, por fin! Y les cuento que es ingreso gratuito. Aquí vamos a comer al frente del... del inflable, del parque inflable. Ahí está Prilla. Y yo así me vieran ese con todas las cosas. Y estamos con la nueva normalidad. Porque si como la venga Prilla ya no tiene mascarilla. Y yo tampoco. Pero tengo todas las bolsas. A ver Prilla, grábame. Hola. Yo soy Gisela. Soy Prilla. Y yo soy Gisela. Y juntas somos Mochileras en Acción. Acabamos de llegar al parque. El Chinchirroca. Y vamos a... ¿Ah? A almorzar. A almorzar. Ay. Un poquito de limón. He traído acá. ¿Qué y acá? Hoy le preparé a Prilla su mango con arándalos. Está echando Prilla el limón. Prilla ya sabe preparar su ensalada. Tomate con apio. Y le he traído a Prilla su tupper gigante. ¿Eh? Ella está comiendo a mi hija ya. Hoy día hice el lomito de pollo. Ojalá que le guste a mi hija. Dale mamá. Yo también voy a traer. Entré mi tupper. Esta vez yo traje mi tupper. Así que yo también voy a comer. La otra vez. ¿Te acuerdas? Me trajo unos chiquitos. Hola. Yo soy Prilla. Una de las mochileras en Acción. Y ella es... Gisela. Y juntas somos... Mochileras en Acción. ¿A dónde nos vamos Prilla ahora? A los... Inflables. Ojalá que nos alcance. Sí, ojalá que nos alcance. Si no vamos a regresar tirando dedos. Vamos Prilla. Ay, ya está. Bueno, ya tenemos las entradas. De lunes a viernes hay promoción que cuesta 10 soles por 30 minutos. Y los blockers están costando a 2 soles. Así que vamos a ver cómo... Cómo ponemos las mochilas. Así que vamos a probar con nuestras mochilas. Ya estamos descalzos. Prilla y yo estamos descalzos. Sin mascarillas. La nueva normativa ya es sin mascarillas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Dime, chau. ¡Ven, mamá! Cría, espérate, no bajas por ahí, ven. A ver, a ver. Uno, dos, tres. ¿Ya? Va a tener recorro con mi gorda. ¡No lo muevas, en un lado! ¡No, veis, no lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ganto, rápido! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Ven, sola! ¡Una, dos y tres! ¡Se barrió, ya! ¡Se barrió! Cría, ¿qué? ¿No te dio miedo, hija? Sube por acá, ahí te tomo la foto. Yo también voy a subir por aquí. Estoy subiendo. ¡Guau! Esto sí está, pero, uy. Muy con miedo, ¿no? A ver. Está duro, ¿podemos pasar? Y ahí está. ¡Dá más, no prillas! Somos un equipo. Mochileras. ¡Eso! Lo estamos logrando, hija. ¡Listo! Ahí nos quedamos. ¡Lo logramos! ¡Vamos, hija! Yo bajo primero. ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡No me quiero lanzar! ¡Yo sí! ¡No! ¡No! ¡Una, dos! ¡No me da miedo! Ya, y ahora, ¿cómo vamos a bajar esto? ¡Dos y tres! Tengo miedo. Mejor de acostadito. ¿Así? Ajá. ¿Las dos juntas? ¡Uno! Las dos juntas. Te ayuda, despacítame tu mano. Sube, sube, sube. ¡Qué hermoso! ¡Ay! El señor se cayó. Yo no lo quiero intentar. Ya me dio miedo. El señor se cayó. Ahí vamos a intentarlo. Uy, ahí está, pero lo vamos a caer. Ya quedó grabado para el canal. Allá, hija, mira. Allá hay otro más. Allá, mira. Hija, por allá, mira. Corre, corre. ¿Dónde? Ay, ay, ay. Acá, mira acá. Acá creo que hay un caminito. Por acá, mira. Acá, mira. Mira, aquí veo un caminito. Ven por acá, por acá. Acá mejor. Corre, corre. Allá la pelota, Luca. Ah, qué bacán. Dale. Vamos, vamos, subimos. Súbete y camina. Dame la mano. Vamos, somos un equipo. Uy, chista. Ya se quedó. Vamos, hija, dame la mano. Vamos. Vamos. Dame la mano. Tienes que subir, hija. Subió. Ay, ay. Volvió a caer. Vamos, que se acaba nuestro tiempo. Ya estamos bajando. Sí, se acaba nuestro tiempo. Ay. Wow. Vamos. Dame mi mano. Ahí estamos. Ven. Ay. Ven. 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 Ayúdame a mí. Ya. Ayúdame, prilla. Prilla. Tú vete. Yo debajo. Ay. Toma, tomo. Ya estamos, ya estamos. Ahí está escurecido. Ay. Ay. Prilla. Y ahora por acá. Por debajo. Esto sí se ve, pero recontra. Prilla, no te veo. Prilla, ¿dónde estás? Aquí. Mira tu carita. ¿Cómo paso por aquí? Prilla. Prilla. A ver. Ay, vaya. Ay, vaya. Voy a tomar otra foto. Es que la prilla. Ahí la ven a prilla. No, ya más arriba. Guau, acá es como salimos después. Pues por la bajada. Y ahí creo que te puedes sentar, ¿ah? La subidita. Ahí te tomo una foto. Ay. ¿Y aquí por dónde vamos? Ay, ay, ay. No sé. Mírate, yo voy contigo, mamá. No tengo miedo. Y acá todo. Y aquí toda una familia divirtiéndose. Y prilla cayéndose. Vamos a ver. Súper divertido. Los invitamos a que puedan venir al parque Sinchirroca. Y puedan disfrutar de estos inflables. Ahora nos toca regresar. A regresar. Corre, corre. Tíngase. Ay, no. Y me dejó prilla de nuevo. Y prilla me dejó de nuevo. Pero ahorita la alcanzo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana fuerte? ¿Quién gana? Por abajo. ¿Quién gana? ¿Quién gana, hija? Ay, ay, ay. Ya, mamá. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Corre, corre. Como si, de aquí. Chao, prilla. Ay, bien. Llegamos a la final Y por ahí viene Prilla Que se ha quedado atrás Ahí está Estamos tratando de filmar todo Hemos pasado muy bonito Se acaba ya nuestros 30 minutos Muy bonito Nos ha encantado Yo también lo he disfrutado Ya ¿Dónde más nos falta? Nos falta a fondo creo, ¿no? ¿Por aquí no entramos? Ya hemos entrado por acá Acá, acá Si te encuentras, ganas Tú andas por otro lado Ya por acá, uno, dos ya Estamos dentro de unas De unas cosas No puedo Si vieron Si vieron mi cara Eso, hija Tú puedes, Prilla Y lo va a hacer Prilla sola ¿Sube contigo? No, conmigo, gracias Súper bonito La estamos pasando súper Prilla, ¿la estás pasando bien? Sí, súper bien Yo también voy a subir Ay, no, le subo bien De las 100 Vamos Prilla, tú puedes Dale, un poco más Dale Vamos Ay, la verdad que necesito Mi selfie Lo logró Ay, no más Espérame para bajar Porque es de punta Es de punta Es inclinado Espérame Lo logré yo también Es un poco Besado Se ve súper lindo Lo logramos Ahora viene la parte más bonita Como deslizarnos Deslizarnos aquí me da miedo Ay, no Acá no bajó Acá no podemos dolar el cuerpito Miren, miren Acá es re contra alto ¿Ya? Ya, espérate Una, dos Y tres Tú puedes Ah, su campeón Lo lograste Vamos Inflables Dile Dios Adiós 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 inflables Lo hemos pasado ¿Cómo lo has pasado Prilla? Miren cómo terminó Prilla Miren la Prilla ayudándome Y seguimos Porque todavía nos falta ir a los juegos Tenemos que ir a la laguna Pero antes vamos a tomar agua Pero antes vamos a tomar agua Bueno, morimos de sed Hay que sentarnos por acá Estamos tomando nuestra agüita Después de haber jugado tanto Yo le he hecho Prilla, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la laguna A la laguna Sí, porque ya nos quedamos sin plata Para entrar a esos juegos ¿Ya podemos entrar al paseo del fruto? No, por esta vez Suficiente con los inflables ya Pero bueno Vamos a seguir nuestro paseo Vamos a ir a la laguna Como han escuchado a mi hija Terminan los juegos Al final Siguen caminando De frente ¿Te ayudo a Prilla? Y nos seguimos Yendo a las lagunas Seguimos Ay, mira la mariposa Y qué hermoso Me encantan Me encantan estos árboles Qué hermosos, ¿no? Qué hermoso Que esto es Este parque Es, Inchirroca Frilla Va a atrapar la mariposa No Se fue Se fue Vamos Tenemos el anfiteatro Y al fondo Están los caballos Que esto es Gracias por ver el video. 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 Si yo que quería sentarme. Gracias por ver el video.